Cambios de YouTube al programa de socios. Probablemente si tú eres creador de contenido en YouTube, te llegó una notificación, y ya sabrás los nuevos cambios que YouTube realizó en su programa de socios, y si no ahora te lo digo. A partir de hoy estamos cambiando los requisitos de elegibilidad para monetizar. Anteriormente, el requisito era contar con 10.000 vistas totales. A partir de ahora van a ser 4.000 horas de visualización en los últimos 12 meses y 1.000 suscriptores. Si todavía no has aplicado al programa de partners de YouTube puedes aplicar y revisaremos tu aplicación tan pronto como tu canal alcance los nuevos requerimientos. Durante este proceso de revisión, vamos a evaluar la actividad de tu canal cosas como los vídeos publicados, los strays, las visualizaciones, suscriptores y tiempo de visualización para asegurarnos de que sigue las políticas del programa de socios, las condiciones del servicio de YouTube, las políticas de spam de YouTube, y nuestros lineamientos de la comunidad. Si tu aplicación está pendiente de revisión sabemos que muchos de ustedes tienen aplicaciones pendientes. Si cumples con los nuevos criterios, tu aplicación pendiente va a ser revisada en las próximas semanas así que quédate al tanto de un email que te actualizará al respecto. Si no cumples con los nuevos criterios entonces tu aplicación será revisada una vez que hayas alcanzado 4.000 horas de tiempo de visualización y 1.000 suscriptores. Si ya eres parte del programa de socios de YouTube este nuevo criterio aplica para todos los canales existentes que ya son parte del programa de socios de YouTube así que si estás por debajo de estos requisitos tendrás un periodo de gracia hasta el 20 de febrero hasta que dejemos de mostrar anuncios en tus vídeos. Si alcanzas este nuevo criterio para el 20 de febrero no serás removido del programa. Si alcanzas este nuevo criterio al poco tiempo del 20 de febrero del periodo de gracia, vas a ser automáticamente re-evaluado para el programa sin tener que volver a aplicar. Sin duda YouTube les avienta un balde de agua fría a los canales pequeños y prácticamente les dice quítense y dejen trabajar a los grandes creadores para que te quede más claro. Si tu todavía no monetizas y tenías planeado hacerlo, antes tenías que llegar a 10.000 visualizaciones o reproducciones, ahora no solo eso. También tienes que llegar a 10.000 reproducciones, tener mínimo 1.000 suscriptores y más de 4.000 horas de reproducción. Ojo, 4.000 horas de reproducción, no 4.000 vistas, ni 4.000 minutos de reproducción. 4.000 horas, en los últimos 12 meses, digamos que debes tener en promedio unos 20.000 minutos de reproducción al mes. Lo puedes ver yendo a, Creato Studio, Panel, en la parte de, Analytics últimos 28 días, tiempo de reproducción, minutos. Y si ya estás monetizando tienes hasta el 20 de febrero para llegar a estas cifras, y si no ya no podrás monetizar, hasta que llegues y vuelvas a solicitar monetizar. YouTube le da la preferencia a los canales grandes, porque son los que le generan dinero, eso todos lo sabemos y es lógico, pero ahora no solo eso, sino como mencioné antes, YouTube les dice a los canales pequeños quítense y dejen trabajar a los canales grandes. ¿Y tú cuántos suscriptores y minutos de reproducción tienes? Déjalo en la caja de comentarios. Dale like si esta decisión de YouTube te afecta, porque no se necesita pensar mucho. Hasta pronto.